Buenas tardes amigos, acá vamos caminando por una vereda, haciendo travesía en el sector El Toro de Usera. Estamos revisando las lagunas y de verdad que la lluvia anegó toda esta zona, fíjense esta laguna como quedó. Esta era una de las fuentes de agua de la comunidad, ahora deben esperar hasta que esto aclare. Y lo más bonito es que el bruscón, que es esa flor amarilla que ven allí, pues tuvo una explosión de flores. Y posiblemente sea por el exceso de agua que es apropiado para la ecología de este vegetal. Voy a buscar cuál es el nombre científico del bruscón, porque en este momento no lo conozco. Pero de verdad que es una hermosura ver tanta flor. Y junto con la flor podemos encontrar muchos polinizadores. De modo que a nivel ecológico este bruscón está prestando una función primordial en esta comunidad. Los dejo con estas hermosas imágenes, ya está oscureciendo. Pero en cuanto pueda voy a hacerlo de día, para que puedan disfrutar a plenitud el color amarillo de estas hermosas flores.